en el área 38 Bailamos y gozamos Vámonos todo mundo a bailar y de los peruanos bonitos Bailamos y gozamos Sabroso Ya nos vamos El que bailó, bailó Y el que no se lo perdió De las seronas bonitas Nos recordamos ¿A quién empieza a lesionar? Vas a perdonarme ahora No resisto más Para el Cholo Y la gente del sonido dinámico No me escuchará No me escuchará Ah, ah, ah Solo más Que te estoy queriendo Yo me voy a ver Que te estoy sintiendo Solo más Que me estoy muriendo Ah, 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 ah Solo más Que te estoy queriendo Para DJ Vibello Que te estoy sintiendo La gente de Los Mules Tierra Colombiana Juntos somos uno solo Nadie nos separará Esa noche Esa es el saludo Suave nomás ¿Qué te estoy queriendo? Suave nomás ¿Qué te estoy sintiendo? Suave nomás De las peruanas Bonita es mi nombre Suave nomás ¿Qué te estoy sintiendo? Ya me estoy muriendo Ritmo esta noche Ya me estoy sintiendo Para el cholo Ya me estoy muriendo No te vayas a locar Ya me estoy queriendo Ya me estoy sintiendo Ya me estoy muriendo ¡Ah! 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 ¡Qué bonito! ¡Familia Salgado para Marco y Yuri! ¡Esa noche! Los Yuri Y el Área 38 No resisto más Siempre fue el silencio Siempre, ahora me escucharás Suelo mal Que te estoy queriendo Suelo mal Que te estoy sintiendo Suelo mal Que me estoy muriendo ¡Ah! 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 ¡Ega, Zamora! El Perú de mis amores Los años 80 Todavía el cachete es ni nacía Yo tampoco, güey ¡Qué buena rola! Tú todavía andabas con tu papá, güey También Vas a perdonarme ahora No resisto más Ahora Un ritmo suave Ahora me escucharás De los peruanos Para que te estoy queriendo Para que te estoy sintiendo Para que te estoy sintiendo Escucha esta papá Que me estoy muriendo De las peruanas bonitas Para que te estoy queriendo Ya para que dejes de oír el corazón andino ya hermano ya Que me estoy muriendo ¡Ah! 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 Juntos somos uno solo Nadie nos separará Báilalo Lo que hemos vivido Lo que durará ¡Siéntelo! Dóme lo mal Que te estoy queriendo Cuando verte Dóme lo mal Que te estoy sintiendo Dóme lo mal Que me estoy muriendo ¡Ah! 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 ¡Se gana! Dóme lo mal Que te estoy queriendo Dóme lo mal que te estoy sintiendo que me estoy muriendo Que te estoy queriendo Que te estoy sintiendo Me estoy muriendo Que te estoy queriendo Que te estoy sintiendo